Y volvemos, otra vez, allí. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer misión? Bueno, vamos a comprar algo. Muy bien, ahora más cosas. ¡Qué bien! ¡Viva la ludopatía! ¿Qué va a ser demoníaca? ¿Qué es esto? ¿Cuánto antes de ser golpeado? R2 y L1. No, gracias, no quiero hacer esas cosas. ¡Evasión angelical! ¡Payoff! ¡Payoff! Antes de la evasión angelical, antes del impacto. ¡Dios! ¡Dios santo! La cosa sería subir un poquito el daño. ¡Payoff! 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 ¿Recuerdas este lugar? Recuerdo haber estado aquí. Nuestra madre nos traía. Cuéntamelo todo. Hay cosas que siempre han sido así. Siempre ha habido ángeles. Siempre ha habido demonios. Y siempre han estado en guerra. Hace nueve milenios, un demonio se reveló y tomó el poder de las hordas oscuras. El más fuerte, el más cruel. Mundus. Pero Mundus no estaba solo. A su lado estaba el guerrero en quien más confiaba. Su hermano de sangre. Esparda. Pero Esparda le traicionó. Se enamoró de un ángel, Eva. La unión en secreto entre ángeles y demonios era inconcebible. Pero ocurrió. Y con ella una nueva vida. Hermanos gemelos. Tú y yo. Híbridos de ángel y demonio de razas en guerra. Cuando Mundus se enteró de la traición de Esparda, su furia no tuvo límite. Persiguió a los amantes. Mató a Eva con sus manos. Y a Esparda le tenía preparado un destino peor. Castigo y dolor eternos. Pero aunque acabaron con Eva y encarcelaron a Esparda hasta la eternidad, sabían que las semillas de la venganza ya estaban sembradas. Porque según la leyenda, los únicos seres capaces de matar a un rey y demonio son los Nephilim. Híbridos de ángel y demonio. Esos híbridos ya existen. Tú y yo. Mundus creía que solo había nacido un niño. Pero había dos Nephilim. Y ambos escondidos. Esparda armó a sus hijos. Rebelión para Dante. Y Yamato para Virgil. Así que... Mundus mató a nuestra madre y encarceló a nuestro padre. Sí. Somos descendientes de ángeles y demonios. Padre demonio. Madre ángel. Somos Nephilim. Los únicos que podemos acabar con el rey demonio. ¿Sí? ¿Cómo? Un observador. Malditos colaboradores del demonio. Te están arrastrando al limbo. Buscaré a Kat y te sacará de aquí. ¡Aguanta! Me cago en la ley. Sistema de rango de estilo. Sistema de rango de estilo. Mide el estilo de obtener productos. ¿Ok? Haciendo actual. Con cada acción que realiza genera puntos de estilo. Si repites la misma acción durante un corto periodo de tiempo reduciré su valor. Hood Gehemen. Modificación de estilo. Gana modificación de proeza. Con estilo. Para matar un enemigo. Sistema de rango de estilo. El río. Combinación aérea, larga y mucho más. Vale. Rango de estilo. El rango de estilo representa un multiplicador que se aplica a todas tus puntuaciones de estilo. Aumenta a medida que ganas puntos y disminuye el consejero de un enemigo. Vale. Especial de puntos de estilo. Especial de puntos de estilo que has conseguido hasta ahora en la misión. Vale. No sé si no. Cuanto más puntos de estilo tengas, más alta será tu puntuación en la misión. Vale. 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 Me siento estafado Me siento estafado Sakeador Ay te he chistado en la demo Mira que putita Dante, el portal está listo ¡Vamos! Dante Vaya Muy bien Tendré que buscar otro camino 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 ¡Ahí me quiero… Noto mucho para mojar que lo haga ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me voy acostumbrando Este juego va a ser la perdición de mi R2 ¿Qué estáis escondiendo? Dante, eres tú de verdad Dame la oportunidad de muestrátelo Ratas voladoras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo era esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A verlo otra vez Coño L2 Encuadrado ¿Qué pasa? 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 ahhh malvonno Ok Vamos al mundo normal Vamos al mundo Vamos al mundo Mundus es mezquino, impulsivo Si le damos donde más le duele y la ira se apodera de él, lograremos que salga de ahí Así que, para matar a Mundus tenemos que alejarlo de la puerta y para eso hay que cabrearle Resumiendo un poco, sí Y para cabrearle tenemos que eliminar la red de Raptor News y Virility Exacto ¿Por dónde quieres empezar? Pues vale Me he llegado completada 11 minutos, esta ha sido más cortita Pues hasta aquí el vídeo Un saludo chicos y hasta la próxima ¡Adiós!